Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a mi canal Universo Psíquico. Yo soy Elizabeth y hoy, a petición de muchas personas que me escribieron en la caja de comentarios, voy a contarte qué significa soñar con aviones, los diferentes significados que tenemos cuando soñamos con aviones. Es un sueño muy interesante. Antes de iniciar, recuerda suscribirte totalmente gratis a mi canal haciendo clic en el botón rojo que dice suscribirse, que está aquí abajo del video. Incluso lo puedes hacer ahora mismo mientras ves el video. Y recuerda hacerle clic a la campanita también. Bien, soñar con los aviones depende de varios aspectos importantes. El primero, ¿en qué lugar estás tú si estás dentro del avión? Si estás de pasajero, pasajera o piloteando el avión o estás de copiloto. También los significados son muy importantes de lo que está pasando con el avión. Despega, está en pleno vuelo, por ejemplo. Otro aspecto importante que tenemos que tener en cuenta cuando soñamos con un avión es si ocurre alguna situación difícil con el avión, que de repente hay un choque del avión. E igualmente debemos tener en cuenta el tipo de avión con el que soñamos. Empezaré haciéndote una pregunta que ya tiene que ver con un sueño personalizado contigo. ¿Para qué sirve un avión? ¿Para ti? ¿Para qué sirve un avión? Ahí ya tienes tu primer significado. Iniciemos con los significados del lugar que ocupemos en el avión si estamos dentro del avión. Si tú eres una persona que está piloteando el avión, tú eres quien está allá en el avión piloteando, eso significa que tú tienes un control absoluto de lo que está pasando. O sea, vas muy bien, te has empoderado súper bien para lograr los proyectos que tienes, o tus metas, o tus sueños, o vas por la vida muy bien. O sea, tienes el control absoluto de tu vida. Puedes volar tan alto como tú lo desees y puedes llegar tan lejos como tú quieres porque lo estás haciendo muy bien. Así que, ¡felicitaciones! Ahora, si tú estás de copiloto o eres pasajera o pasajero, es un sueño también muy lindo porque te está diciendo, viene una etapa de prosperidad, de abundancia, de economía muy buena para que puedas realizar tus proyectos. Así que si dices, ¡ay, yo es que tengo unas ganas de viajar, de regalarme unas vacaciones! Va a llegar esa oportunidad. No, es que yo la verdad quiero casarme para esta época con mi pareja. Ese sueño se puede hacer realidad. Y como vienes o estás en una posición en donde no estás piloteando el avión, es muy lindo porque el sueño te está diciendo, no te preocupes porque Dios, los seres del uso, los ángeles, los seres en los que tú crees que están en ese plano espiritual, están a cargo y te están ayudando. Mira qué sueño tan bello, ¿verdad? Ahora veamos lo que tiene que ver directamente con el avión. Si tú sueñas que el avión está quieto, puede ser que esté en un hangar, puede ser que esté listo para despegar, pero no ha despegado. Está ahí, quieto, simplemente lo ves en el sueño. Ese avión, cuando sueñas que está quieto, te quiere decir que las cosas están un poquito quietas, que tienes que animarte, otra vez levantar el ánimo, motivarte, posiblemente porque ocurrió algo en estos días, que dices, ay, yo no sé si voy a poder lograr eso. Lo veo muy difícil. Entonces, te quedaste quietita o quietito. Te pide que ores a la divinidad, porque la divinidad se va a hacer a cargo y te va a ayudar. Te va a ayudar a que salgan las cosas bien. El otro tipo de sueño puede ser que tú veas que está despegando el avión. Dice que está ya despegando del aeropuerto, o lo ves, que se va encumbrando, ¿verdad? Es un sueño que nos dice, está a punto de realizarse ese proyecto que tanto había soñado. Por ejemplo, si tú estabas, ay, no es que presento y presento hojas de vida, en otros países les llaman resumen, currículum, y nada, que me sale trabajo. Cuando sueñas esto, que el avión despega, te dice, está a punto de llegarte a tu trabajo. Confía porque va a ser así y nuevamente es una buena oportunidad para pedirle a la divinidad que te llegue lo más pronto posible. Así que, qué lindo. Despega es el sueño está a punto de realizarse. Ten fe que lo vas a lograr. Otro sueño que suele ser muy común de los aviones es que ya lo vemos en el cielo. Lo vemos pasar, está en el cielo, ya está en pleno vuelo, ¿verdad? Cuando eso es así, es un sueño precioso, porque te está diciendo que vienen oportunidades lindas, que vas a recibir sorpresas, que vienen unas noticias tan hermosas que te van a alegrar y que ni siquiera te esperabas. Es así como cuando uno recibe un regalo sorpresa, una oportunidad sorpresa, y de todas maneras están relacionadas con cosas que soñabas antes, ¿no? En esos proyectos, ay, me gustaría vivir en otro país, y de repente te sale una oportunidad para trabajar en ese país. Entonces, vienen oportunidades muy lindas. Vas a volar y muy lejos, haciendo tu sueño realidad. Incluso ese sueño es bellísimo también porque nos habla posiblemente de un cambio de estatus. Es decir, que debido a los incrementos económicos que vamos a tener, vamos a podernos dar otros lujos que antes no nos podíamos dar. Y otro suceso que puede ocurrir con el avión es que aterriza. Lo ves aterrizando en tu sueño. Está aterrizando. Está llegando, ¿verdad? Landing. Cuando eso ocurre, nos está diciendo que está a punto de finalizar el proyecto por el que has estado trabajando hace un muy buen tiempo. Por lo general, este es un sueño que tienen personas que de repente tienen a cargo algo que les han encargado. Por ejemplo, les han pedido que hagan un trabajo y están, trabaje, trabaje, trabaje. Y ese proyecto ya va a finalizarse. Estás a punto de terminarlo. Eso es una muy buena noticia. Las cosas ya finalizan, terminan. Este es un sueño que también suelen tener personas que están pendientes de algún proceso legal. Entonces, ay, ¿cuándo saldrá el proceso legal? Y por fin sale. Entonces, es muy lindo porque nos avisan, ya, por fin, esto va a terminar. Y en feliz término. Si tú sueñas que estás haciendo un transbordo de avión, ves que a veces uno dice voy a tal lugar, pero tengo que parar en tal aeropuerto y tomar otro avión. Ese transbordo significa que estás en un proceso de cambios en tu vida. Tú misma o tú mismo has estado o has decidido voy a cambiar esto, voy a trabajar duro porque ya suele suceder que es una situación que ya quieres dejar atrás. Quieres cambiar de ambiente, de situación. Quieres cambiar tu misma persona para tener una vida más sana, más saludable, más productiva, más llena de abundancia, más llena de amor. Entonces, te está diciendo ese sueño, estamos en el proceso y vamos a llegar a esos cambios. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando soñamos cosas difíciles relacionadas con el avión. Por ejemplo, puede suceder que una persona vea que en el sueño el avión se estrella. Cuando se ve el avión estrellarse, es un sueño que nos está diciendo que te estás arriesgando. Entonces, el sueño te está diciendo por favor, tómalo con calma y vuelve a revisarlo todo. No te aceleres, no corras porque te puedes estrellar. Revisa mejor los papeles. Si en el plano sentimental estás conociendo a una persona nueva, date un tiempito más para conocerla y sobre todo sus ambientes, sus espacios, antes de involucrarte un poco más allá. Y la idea es ser muy precavida, muy precavido para que no nos vaya a ocurrir la estrellada que nos está mostrando el sueño. A veces soñamos que no logramos tomar el avión, que nos perdimos el avión. ¡Ay! No alcancé a subirme al avión. Cuando eso ocurre, el sueño nos está diciendo que tú estás pasando por una etapa donde te sientes como con la baja energía, como que la vida no funciona, lo que dicen en otros idiomas, me siento muy blue, incluso triste, incluso puede pasar que te sientas en una etapa como depresión incapacitante, que no tengas ganas de hacer nada, porque entonces el avión está en ese proceso de haber perdido esas ilusiones, todo lo que yo quería lograr y ahora siento que no puedo hacerlo. Yo hace poco hablaba con alguien en una de las lecturas de Tarot y le recordaba la importancia de creer en los sueños y soñar en grande. No hay absolutamente impedimentos para nada. Revisa a todas esas personas famosas que han logrado tantas cosas y muchas de ellas han tenido historias de mucha escasez, pero el deseo de lograrlo, el vencer las dificultades la llevó adelante. Dime aquí en la caja de comentarios si quieres que te haga videos sobre motivación. Es más, aquí te voy a dejar una lista de reproducción que yo tengo que son afirmaciones positivas para subir la autoestima, para confiar en ti. Ahora, hay un sueño que también es un poquito difícil y es cuando soñamos que el avión está secuestrado, lo han secuestrado, ¿verdad? En ese caso, el sueño te está diciendo que estás reteniendo, reteniendo demasiado tus emociones o incluso soportando mucha carga frente a ese proyecto que tienes. Como los sueños ya nos avisan y nos sugieren a la vez, te sugiere el sueño, tómalo tranquilamente, vuela justamente, por eso sueñas con el avión. Vuela, relájate, tómate unas vacaciones, pasea, deja por una hora lo que estás haciendo y ve y camina, ve una película divertida, llegó la hora de descansar y dedicarte tiempo a ti e incluso de pedir ayuda si es necesario para que la carga no sea tan pesada o de expresar tus sentimientos. Expresar los sentimientos de una manera que sea productiva, asertiva, va a hacer que las cosas estén bien y si estamos con personas que nos aman profundamente, que están de nuestro lado y que quieren tener una vida armoniosa en nuestra compañía, van a trabajar en conjunto para que todo salga bien. Ahora veamos el tipo de avión. Si tú sueñas con un avión muy antiguo, viejo, incluso un avión de guerra, significa que hay algo por lo que has estado luchando hace mucho tiempo y en cierto modo el sueño te dice, mira, ya llegó la hora de que lo dejes ir, eso ya está muy viejo. Por ejemplo, suele suceder mucho que soñemos eso cuando ya le hemos pedido hace mucho tiempo a una persona, por favor, apóyame, colabórame, mira, yo he intentado, quiero hacer este proyecto realidad y la persona no responde o te dice que sí pero cuando llega el momento de acceder no lo hace, entonces déjala ir y ahora dedícate a encontrar un avión nuevo, es decir, una persona que tenga esa energía súper linda que te apoye en el proyecto o incluso es un sueño que te dice es que tú puedes solita o solito o inténtalo, a ver cómo te va. Ahora, si tú sueñas con un avión al contrario, supersónico, ultramoderno, miras, o sea, un avión impresionantemente moderno, este es un sueño que te dice que vas a la velocidad de radio, nadie te puede parar, vas a lograr tus metas y todas las personas alrededor, especialmente las que no creían en ti, van a quedar ¡Oh! ¡Shh! ¡Mire esa cómo vuela! ¡Mire cómo llegó de lejos ese señor! ¡No lo puedo creer! ¡Ella! ¡Él! Como que de alguna manera te desmotivaban y ahora te van a ver en grande logrando tus metas y vas a tener la satisfacción de darles una gran lección. Yo sí podía a pesar de todo lo que decían. Hay un tipo de sueño que tiene que ver con la altura del avión. Si tú ves un avión que está muy, muy alto, allá lo ves en el horizonte súper alto, para muchas personas significa un medio de transporte, de llegar de una meta a otra, ¿verdad? Esa meta puede ser una meta emocional, un proyecto personal, un sueño que tenemos por el que estamos luchando, pero es una meta, ¿verdad? Para llegar a él. Es la manera de llegar a esa meta. ¿Cómo vamos? Nos está contando el sueño con respecto a esa meta o a ese proyecto que tenemos. Es un sueño lindísimo porque dice vas a volar muy alto, vas a llegar muy arriba, sigue por donde vas que lo estás haciendo muy bien. O a veces ocurre lo contrario, soñamos que el avión va muy bajito, muy, muy bajito, casi tocando el piso que está casi al nivel de tu vista, muy bajito. Cuando tenemos ese sueño nos está diciendo que tenemos o la autoestima muy bajita, que no creemos que podemos lograr nuestras metas y proyectos, de pronto están alrededor personas que siempre están en una posición negativa ante nuestra personalidad o lo que soñamos, lo que queremos o que nos conformamos con muy poquito con migajitas. Entonces el sueño te está diciendo empieza a encumbrar tus metas, tus proyectos, tus sueños, cree en ti, sube tu autoestima, busca estar en ese lugar de felicidad que tú te mereces con mucha inteligencia pero moviéndote. Por ejemplo, en tus tiempos libres puedes dedicarte a algo que te encanta, a tus pasiones, a tus hobbies para hacer que la vida se equilibre y tu avión que es tu vida vuele, vuele muy alto y seas muy feliz en todos los campos de tu vida. Mira qué interesante todos los significados de soñar con aviones. Si te ha gustado este video por favor regálame un like, eso me ayuda muchísimo a posicionar el video para que muchas personas más lo puedan ver y compártelo con todo el mundo en tus redes sociales por ejemplo. Muchísimas gracias a mis suscriptores por apoyar mi trabajo y hacer crecer esta comunidad de Universo Psíquico y gracias por seguirme haciendo comentarios muy hermosos todos y además cuando me sugieren videos así puedo saber qué tipo de videos les gustan y de qué les gustaría que hablara en ellos. ¿Hablando de aviones? Te envío un beso muy grande un abrazo gigante y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!